Me voy, ya está bueno, ya déjeme ir Seguimos, ahora que quieres a mi Si vivo por diablo, ahora te quieres marchar Me abandona, háblame, quiéreme, mira que ahora quiero más de ti Ahora quiero ser feliz, más cerca de ti Te amo con el corazón, lo siento mi amor Viviré, como te adoro, siéntame, sálvame Se puede morir sin ti Como la quiero, como la quiero, como la quiero Ay, de mí, como la quiero Como la quiero, como la quiero Ay, de mí como la quiero, ay, yo la quiero, como la quiero Ay, de mí como la quiero, como la quiero, como la quiero